Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así que a cada uno. Arriba 100 entre 2, 50, y abajo 64 entre 2, 32. Todavía terminan en par, así que de nuevo a cada uno entre 2, acá va a quedar 25 y acá 16. Abajo todavía se puede entre 2, ¿verdad? Pero arriba el 25 ya no. Es más, por ejemplo, de ellos, cualquiera, a ver, por ejemplo, el 25 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este 5, solo entre él. Y justo el otro, o sea, el 16, no se puede entre ese número, o sea, ya no se dividen entre un mismo número de abajo. Por eso, queda ahí. Repuesta, 25, 16, abos.